en la mañana de este día martes hicimos un recorrido por nuestra ciudad y como podemos observar la municipalidad de nuestra ciudad que ya ha dispuesto a abrir bueno ahí notamos ya la gente presente y algo que nos encontramos es con las barreras de desinfección la cual ingresa se para una determinada cantidad de minutos y este viene el rociamiento para la desinfección ahí vemos todo el personal de la municipalidad trabajando con digo todo el personal el personal que estaba afectado con todo con los balbiscos ahí vemos a alguien que ingresa hace el rociado la barrera de desinfección bueno el alcohol en gel y se le consultaba también con qué número porque todos sabemos que es por numeración y en el hospital en carlos j rodríguez también se hizo exactamente lo mismo también estaba esta barrera de desinfección ahí podemos ver cómo está actuando la misma en el recorrido nuevamente que realizamos en la mañana hay otra persona que ingresaba la gente de seguridad que es la que hay la doctora galo también en su paso también hicimos la zona de los bancos donde para ver cómo era la influencia de público cómo estaba bueno colas el distanciamiento que corresponde algunos un poco cerca pero siempre tratando de distanciar ahí también la parte de los cajeros automáticos esta es la extracción de dinero ahí también veíamos las colas que también había y después también hicimos un recorrido por los supermercados en este caso el supermercado al macor firma que acompaña a rollito de ciudad punto net y ahí vemos también a todos trabajando con los barbijos la gente que trabaja como tiene que ser no debo por ahí con la protección que hicimos la zona de cajas que ahí las que podemos observar este la chica también y como así también la gente vimos un alto porcentaje con el uso del barbino y no podía faltar todo lo que hace a la fumigación recordemos que la lucha contra el dengue está a pool por parte de la gente de servicios públicos ahí el comandado por el premio Jesús Reyvedel y todos los muchachos trabajando en la parte de la fumigación esta es una de las partes que vimos ya vamos a ver otra de la parte en este reporte del día de la fecha con algunas imágenes que tomamos y que les mostramos a ustedes ahí llegaría también el móvil también lo movilizamos y bueno todo lo que tiene que ver con el hecho de la fumigación gracias a todos hasta el próximo reporte